Hola a todos los que nos siguen en Oporapa Digital vía internet, estamos con un representante del movimiento, grupo o asociación o como se llame de Azonare, o Azonaret de la vereda Paraguay en el pesebre del Huila. Bienvenido a Oporapa Digital. Muchas gracias, Robinsu Sánchez, soy integrante solamente de Azonaret, asociación con las empresas en el territorio. Miro que tiene puesta una gorrita, muéstrenos a ver, ¿qué dice ahí en esa gorrita? Movimiento Ríos Vivos. Pertenezco nacionalmente al Movimiento Ríos Vivos de Colombia y soy Ríos Vivos Huila, exactamente Ríos Vivos Oporapa, acá en el Huila, el Movimiento Ríos Vivos, le cuento algo de él. Es un movimiento nacional con ocho procesos en defensa del territorio, ocho procesos en contra de las represas con hidroeléctricas tan grande o con participación de, por ejemplo, en contra de la represa salvagina, que es una represa que está terminando su ciclo, pero que pretenden ponerla en función nuevamente. Entonces, este proceso está dentro de Ríos Vivos, la represa más grande de Colombia, por ejemplo, que es Hidroituango, y la represa Azoquimbo, bueno, Azoquimbo son los que están en contra de la represa, y la hidroeléctrica Oporapa, y así como ese hay grupos de Santander y de diferentes departamentos. Esos somos el Movimiento Ríos Vivos, en contra de represas. Les contamos a todos los que nos pueden seguir en vía internet que estamos en el parque principal, en el pesebre del Huila. De hecho, aquí podemos mostrar rápidamente en pantalla. La gente está reposando, ha terminado un almuerzo, y avanza todo lo que tiene que ver sobre el plantón que se hizo en el día de hoy. Sí, cuéntale a todos los seguidores, para qué se realizó aquí en Oporapa todo este movimiento en prueba del medio ambiente. Bueno, hoy terminaba la vacancia de los turistas. Se supone que hoy tenían que, pues, a cargo de este tema del Quimbo. La Corte Constitucional emitió un fallo en el que dijo que se debía de detener, bueno, de detener lo que es el llenado del Quimbo, y que debe dejar de producir energía también. Y entonces, por presión del presidente, antes de que se terminara esta vacancia, el turista emitió un nuevo fallo en el que dijo que se volviera a poner en marcha. Hoy, estamos en plantón en contra de esa decisión, porque todos, todos los estudios técnicos han demostrado, los estudios técnicos y científicos han demostrado que el Quimbo no es viable, y que es muy destructivo para nosotros aquí en el huila. En contra de eso, y en respaldo de la organización Asoquimbo, que en este momento está en Neiva, en una movilización permanente, en frente de la gobernación, en frente del Parque Santander, en frente de la oficina de los turistas, hoy los estamos respaldando a ellos, porque el Quimbo tiene que desmantelarse. Aquí en Oporapa se habla mucho de una presunta represa, digo así, cuéntele a todos los seguidores si eso es verdad, si es una especulación, si es un simulacro, bueno, aclárenos ese tema. Bueno, la hidroeléctrica Oporapa es un proyecto, un proyecto que presenta la empresa Engesa, constructora del Quimbo, y lo presenta ante la ANDA, o llevó un estudio preliminar que hizo, en el cual pidió que la ANDA le diera permiso y le entregara la licencia ambiental para construir esa hidroeléctrica aquí. Esa hidroeléctrica simplemente no tiene aún la licencia ambiental, y es un sueño para ellos porque 13.200 habitantes que somos en el municipio de Oporapa no la vamos a permitir, pero sí es un proyecto real que tienen estas empresas multinacionales. Hoy se hizo un plantón, ya prácticamente está finalizando. ¿Qué viene? Vale. Hoy se hizo un plantón con la presencia de todas nuestras veredas, habíamos representantes de cada una de ellas, creo que en el video queda muy claro, habíamos unos mil habitantes, en este momento aún, ya llegando a las 4 de la tarde, existen más o menos unos 600 habitantes con nosotros todavía. Ese plantón trae como un proceso de resistencia, no es parte de un proceso de resistencia, que va a llevarnos luego a una nueva acción, que va a ser el 14 de marzo, es el día musical contra represas. Y en marzo, precisamente nosotros, en honor a ese día, vamos a tener una nueva acción, una movilización enorme, en la que vamos a hacer presencia a todos, en la que vamos a rechazar definitivamente esta represa, y esa movilización va a ser, solamente se va a terminar el día, que tengamos algo con timbre nacional, que diga que no van a haber represas más en Colombia, y que principalmente la hidroeléctrica por APA no va a ser construida. Eso con timbre nacional. Los seguidores que pueden mirar en las comunidades en Facebook, también vía YouTube, vía Twitter, en las comunidades que se están creando, en las diferentes aplicaciones, gracias a la tecnología, ellos observan, pero ¿qué pueden hacer? Ellos desde un smartphone, pueden salir, ¿qué les sugiere usted que hagan ellos para apoyar esta causa, de las personas que en persona van a estar en manifestación? Bueno, sugiero, y más que sugerir, agradezco todo el trabajo que han venido haciendo, desde las cámaras, ustedes como por APA digital, desde los smartphones, porque se ha venido entregando la verdad. O sea, ustedes tienen el enorme problema de contraponer las noticias de RCN, Nicaracol y City TV, que además muestran solo noticias maquilladas. Esta tarea que estamos dando todos con estos pequeños celulares, es entregar una verdad, una noticia real desde el pueblo. No algo arreglado, maquillado, no algo con una supermodelo para moderarlo y arreglarlo, sino la verdad. Y les agradezco porque están llevando esto, lo están llevando nacional e internacionalmente, y es definitivamente una de las fuerzas más grandes que tenemos, pues que la gente conozca la realidad para que puedan saber cuál es su paso o qué es lo que hay que seguir haciendo para defendernos. Le contamos a todos los visitantes digitales, hago mucho hincapié en eso de digital, porque son ellos los que pueden mirar vía internet. El alcalde del Pesebre del Pubila, de la vigencia 2016-2019, en la sede de la corporación, habló sobre el tema de una consulta popular. ¿Qué sabe usted de este tema a propósito de hacer parte del movimiento de Alsonare o Alsonare? Bueno, nosotros el año pasado con él mismo como candidato, era candidato en ese entonces, y los otros candidatos que estuvieron con nosotros, hicimos una declaración del pueblo curapense en la que dijimos lo que queríamos en Ocurapa. Esa declaración se envió al Ministerio, se envió a la ANDA, se envió a la CAN, y se les dijo, oiga señores, nosotros acá no queremos represas. Y entre esas propuestas, quedó que el alcalde electo para esta temporada haría una consulta popular, pues para preguntarle al pueblo y para certificar que es la voz del pueblo, nos está diciendo que no queremos represas, que no es un organizador, que no es un activista, que no es un grupo, que es el pueblo en sí. Y sí, ahora cuando Pablo Neto ingresa al alcalde, él nos ha dicho que va a estar con nosotros, que sigue con nosotros, que va a estar con nosotros, que va a solicitar, que va a pedir esa consulta popular, y obviamente vamos a votar que no queremos la represa acá en el municipio de Ocurapa, y sí, sí hay consulta popular. Bueno, en Ocurapa Digital tenemos conocimiento que ustedes, como Alsonare, han estado visitando las casas, haciendo como una especie, como de... creando una campaña, digámoslo así, para que cuando llegue el momento de votar, que la gente diga, no, a pieles, a los seguidores, ese tema, esa estrategia que han estado ustedes desarrollando. Bueno, en este momento acabamos de pasar una oleada de calor, bueno, y creo que no ha terminado, hubieron unos aguaceritos anteriores a estos dos días, pero estamos pasando mucho más tiempo por el calentamiento, ya estamos sintiendo ese calor, la represa del Quimbo va a aumentar ese calor en cada cinco años, va a ser muy grande estos grados de calor, nuestros cultivos van a tener que ser cambiados, y definitivamente vamos a perder muchas de nuestras personas que no soportan estos cambios, que se van a la ciudad en desplazamiento. Las represas, en un estudio que hicimos, o en visitas que hicimos a las anteriores represas, los resultados que han arrojado es prostitución, por ejemplo, han arrojado un desorden social enorme, muchos grupos armados, llegan a estos pueblos y entran en ese negocio, todos pidiendo su parte, además que es una invasión extranjera. Las represas como tal, no traen ningún beneficio para Colombia, o del contrario, se llevan todos nuestros recursos, porque las represas que están haciendo en escala, que pretenden hacer en escala, son precisamente para, de alguna forma, poder bajar más rápido los productos, que ellos dicen los productos de los campesinos, pero en realidad lo que vienen es a explotar nuestro macizo colombiano, y usted sabe que nuestro macizo colombiano es el que alimenta el 70% de los acueductos de Colombia entero, y que está en departamentos como el Huila, el Tolima, Nariño, el Cauca, el Caquetá, y precisamente por eso traen hasta Honda ahora, la navegación del río Magdalena, y de ahí para acá quieren hacerlo navegable haciendo represas. Entonces, es un proyecto destructivo que viene para nosotros, lo hizo Hidrochina, la empresa estatal de China, y es definitivamente destructivo. Yo invito a la gente a que se pare en contra de estos proyectos, a que luche por su autonomía, por la libertad de nuestras personas, y pues hombre, los invito a todos a que nos unamos en eso. Y eso es lo que estaba haciendo el movimiento Azonare en las veredas, hablando con la gente, ese tipo de cosas. Sí, es precisamente entregando la información clara, como le dije anteriormente, hay que llevar una información real, o sea, no podemos esperar a que venga la misma empresa a quien nos socialice un proyecto que va a hacer que ella nos lo va a poner pues en favor de ella, nos lo va a explicar en cómo le conviene a ella. Estamos llevándoles la verdad a las personas, diciéndoles, vea, esto es lo que va a pasar después de que se haga la represa, estas son las enfermedades que trae la represa, estos son los efectos de una represa, tantos metros va a subir la represa, 2.000 hectáreas van a ser inundadas, cuánto calor, cuánto puede aumentar el calor, y hasta dónde nos va a llevar, y entonces una vez las personas saben la verdad, pues están sumando cada día más para esta defensa. Bueno, para terminar un mensaje a todos ellos, a todos estos seguidores que nos siguen en las diferentes comunidades, en las redes sociales. Amigos, vea, un abrazo muy grande para todos aquellos que se quieren unir a esta lucha, ya iniciamos hace dos años y medio con unas 50 personas, hoy, vuelvo y lo digo, habíamos más de mil, y nada, los estamos esperando con brazos abiertos para que defendamos nuestro territorio, defiendan el futuro de sus hijos, por favor.